TAMBÓ TAMBÓ TÚ TÉRES TU HISTORIA POR TU LARGA TRAYECTORIA TÚ ERES EL AY DEL FOLKLOR Por tu larga trayectoria tú eres el rey del folclón Fuiste comunicación en las selvas africanas Y el tambor les avisaba si llegaba un invasor También fuiste tradición de los negros y su raza Te sacaban a la plaza a parritos de religión Y cuando hacían sacrificio también sonaba el tambor Tambor, tambor, tambor tú tienes tu historia Por tu larga trayectoria tú eres el rey del folclón Por tu larga trayectoria tú eres el rey del folclón Un negro trajo el tambor que en las tierras africanas En la América encontró a la tribu colombiana Dicen que tú en Santa Marta vivieron más el tambor Tú esperaron las marajas, la gaita y el llamador Y allí se formó el folclón, la copia de nuestra patria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tambor, tambor Tambor tú tienes tu historia Por tu larga trayectoria Tú eres el rey del folclore Por tu larga trayectoria Tú eres el rey del folclore Toda cumbia huele a arroz El hombre el olor lo lleva Las mujeres llevan pelas Y en la sien un gajo de flor Cuando se agita el calor Por las velas encendía Era un grito bailador De emoción y de alegría Se aumentan las melodías Y las notas del tambor Tambor, tambor Tambor tú tienes tu historia Por tu larga trayectoria Tú eres el rey del folclore Por tu larga trayectoria Tú eres el rey del folclore Fuiste comunicación En las selvas africanas Y el tambor les avisaba Si llegaba un invasor También fuiste tradición De los negros y su raza Que sacaban a la plaza A parrito de religión Y cuando hacía sacrificio También sonaba el tambor De los negros y su raza Que sacaban a la plaza 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 De los negros y su Nice Pon ¡Suscríbete al canal!